Yeah, en el norte, una Kawasaki Express vendemos tariyaki Libras de puro takitaki No chota como Tekashi Traficando en Versace Ella es dulce como, como, como la Fitafi Años fuera de casa, ahora estoy en lo mío Años para atrás yo estaba todo jodido Años que no se recuperan y que nunca olvido Pero seguí adelante Aunque me critiquen y digan que tengo flow de maleante Los agarre pagando, más vale que se afiancen Es puro alarde, pregúntele a Cheo, compadre Trabajando yo, me parto la madre, quieren venir a copiar Perdieron el hilo, yo apenas empiezo a rimar Perdieron enfoque, salir a josear Humildad y malicia, respeto, no miedo Valores que aprendí en el ghetto Mi certificado ya tiene su sello, joda conmigo Esa es su will, a cuba, abriete, o sea, un repello Soy de Alajuelita, por eso no juego Acostumbrado a la buena vida, también a lo feo, no Rajo solo me supero, soy de Tejar, sello city Ando en busca de dinero, nunca ando mamando Siempre ando mi fierro, no le ando rogando Siempre tengo la que quiero, siempre he puesto pa' lo mío Así es que lo prefiero Yeah, en el norte, una kawasaki Express vendemos tariyaki Libras de puro takitaki No chota como tekashi Traficando en Versace Ella es dulce como, como, como la fitafi Yeah, en el norte, una kawasaki Express vendemos tariyaki Libras de puro takitaki No chota como tekashi Traficando en Versace Ella es dulce como, como, como la fitafi Así es como es, a Luganser le gusta el party Así es como es, aquí todo el mundo se manda a Mali Así es como es, ella mueve su body Así es como es, yo muero con mi 40 La creepy enrolando, mi nigga rotando Los puros fumando, la chusma invitando No soy un santo, mucho playo Alzao jugando de malo, creyéndose ser un atentado Sé que no es tener ni picha Todo el día de chicha Esperando que me toque mi ficha Voy a pegarme la mica Me sobra escuela, comencé de alumno Terminé siendo el teacher No puedo pensar nada más que tan solo get richer Siempre facturando, no paro De pies a cabeza lo que uso es caro El mismo del barrio, solo que vestido y enfierrado Soy de la abuelita, una cuna de sicarios Siempre facturando, no paro De pies a cabeza lo que uso es caro El mismo del barrio, solo que en lo mío Y forrado en fajos Soy de la crema nata tica pero violentados Donde todo está caro Por robarse un cel sale apuñaleado o plomeado Quería ser rico, had a slang dope De otra manera would've gone broke Claro, me acuerdo de ella y me paro Me dice que avise que deje recado Le gusta mi estilo, la veo con cara de malo Le gusta mi sismo, piensa que me tiene amarrado Yo ando en busca de billetes en fajo Tengo mucho enfoque, cuidados y disparo Tengo normales y puntos, jalo Con láser solo el dedo jalo No me vea raro, no me arrugue el tarro A esa sonrisa yo le quito el sarro Para los envidiosos tengo el draco También para cualquier atraco Me dicen tranquilo, flaco Atrás viene un paco, actúa sensato Yo en un puro desacato Lo admito, me gusta zafarancho Después de despinche no me rancho Me pido un niño head, hocho el suyo, es Pancho Siempre facturando, no paro De pies a cabeza lo que uso es caro El mismo del barrio, solo que vestido y enferrado Soy de la abuelita, una cuna de sicarios Siempre facturando, no paro De pies a cabeza lo que uso es caro El mismo del barrio, solo que lo mío Y forrado en fajo, soy de la grana Tantica pero vio en el pao Expletando mostariyaki Libras de puro takitaki No chota como Tekashi Traficando en Versace Ella es dulce, como la Fitafi Como la Fitafi Subtitulado por Jnkoil